Encontré una paz, una hermosa paz, Encontré un amor, infinito amor, Encontré una paz, que la voz hice, Y ahora ya no puedo caminar sin él, Y ahora ya no puedo caminar sin él, Porque en él viví mi esperanza está, Ya no quiero nunca, yo volver atrás, Del pasado triste, yo ya me olvidé, Nunca olvidaré, ese día en qué, Él cambió mi vida, y me transformó, Él llenó mi alma, es felicidad, Y ahora ya no puedo caminar sin él, Y ahora ya no puedo caminar sin él, Porque en él viví mi esperanza está, Ya no quiero nunca, yo volver atrás, Del pasado triste, yo ya me olvidé, Al pasado triste, yo ya me olvidé, Amén.